Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga, recogerla Plan B en la radio, canta con sus nenas Uno se está en clase azul y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere Todas las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Todas las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Quedarme pegado en la pared, DJ, sube el perreo Me gusta que me descomode, y toda la noche voy a que yo Todo el mundo quiere acercarse a mí, pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso, pa' ser fequería Papi, yo te adujo, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías ¿Quién diría que esta noche pasarías? Y me requiere de lavar de nada Y ella dice Uno se está en clase azul y vamos a ir a este club Porque ella solo quiere Por las noches voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo Que 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 yo, voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo, voy a que yo La bebé está abajo y que el piso se desarme Camina con la chica y repartiendo los cristales Camina con la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Levitado y lele, desapague, queme Corre conmigo, se apretando como TNT Tú y yo, cuando me la veía aquí en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Levitado y lele, desapague, queme Corre conmigo, se apretando como TNT Tú y yo, cuando me la veía aquí en el cine Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me da incómodo Por la noche, bella Que, 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 que Que, 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 que Anita, anita Beso, beso, pluma Una, doble, pe TNT, 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 TNT ¡Suscríbete!